NACIONALES AL ATAQUE Los favoritos del campo NACIONALES AL ATAQUE 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 Y causan de heredúe, copa de la ikuhare Los favoritos de mi campo Música A veces tengo cero, es a los tres iguales A veces ya no hay que a tu bema, ayer mi aca no es nivel Ayer mi con ella y te, se moque hago así motivo A veces ya no hay que a tu bema, ayer mi aca no hay que a tu bema, ayer mi aca no es nivel A veces ya no hay que a tu bema, ayer mi aca no es nivel A veces ya no hay que a tu bema, 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 a tu bema Música Otro índice más en Puerto Cueves Vean a que me salva Música De los favoritos del campo Música 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 Los favoritos del campo 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 Amiguita, poza y tá, se cangüe, toberacá Amiguita, poza y tá, se cangüe, toberacá Tabi, nape, tome, ee, oi, pe, tomo, mo, pa Afe, xa, tobe, tapá, toa, termina, la, existencia Sinten, nascera, y, kube, y, ma, de, ma, en, de, ne, paja Los favoritos de y tanto Se acaba y mira esa mujer a la que va a reina Mue, potente, ma, de, mu, ase, reina, toro, esta Pa, este, y, ma, de, can, e, oro, nie, bo, y, pa, pe E, mu, eme, em, mo, co, insu, ya, mi, lo, a, pu, la, mua Música Nunca hablo este moreno, un amigo, y no se lo yugo Ay, ma, boita, hasta esa, pesa el bote en mí Ani, mora, e, are, tere, ime, nas, erai, kube, y, ma O, tu, na, manda, ni, mora, ere, erai, kubona Música O, tu, na, manda, e, ma, jama, doña de mi, pida, la molesta, betta Me causa, bo, y, la, java, y, pues, al andar, lluvé Música Los favoritos del campo Música 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 Corazón